Estoy aquí por una única razón, que es repartir felicidad con mi música. La música para mí es una droga porque es algo que me ha tenido enganchado a ella desde los 20 años. En los años 90 me dediqué a componer para otros. Tengo cinco hits, cinco canciones que fueron número uno de los 40 principales. Y es lo que yo te digo, es que me da un poco de vergüenza. Yo una vez oía un inglés que decía que el secreto de un largo matrimonio era discutir desnudos. Y entonces me pareció una idea buenísima para hacer una canción. Y por eso es que quítate la ropa, tenemos que hablar. Carlos utilizaba y utiliza sus canciones para ligar. Carlos quiere hacernos sonreír y lo consigue. Su tema tiene todos los ingredientes para conectar con el gran público. He aquí una canción divertida. Yo llevo muchos años sin tener un hit. Necesito recuperar la sensación de que mi canción es vuestra. Es esa cosa de comunión con la humanidad que a mí es lo que más me engancha de escribir canciones.